Atención porque estás dormido, abrí el ojo. Lo primero que me puse, me estaba viendo, dije, ah, es el palomo. Y ya cuando acuerdé dije, no, palomo está. Ya me paré, chequé la puerta, está todo cerrado. No, yo no hice muques y más ya no hice muques. Pero me acaba de platicar mi compañero, que él también le pasó lo mismo, que él le puso a su sleeping y se acostó en el piso, y cuando estaba dormido y cuando abrió los ojos, una sombra en la misma forma, acá estuvo, nos andas yendo a ver. Y estaba, y lo estaba viendo, igual. Y le pregunté, ahora sí, así, así, y es la segunda vez. En las computadoras, se cuenta que están unas computadoras en línea y hasta el punto está la oficina del jefe. Alguien, a un cuarto de ahí, lo estaba viendo alguien desde adentro de la oficina cuando me había nadie. Y todas han sido, casi, ciertos de la misma hora. Se han escuchado pasos. Pero todo esto es en la última semana. ¿No crees que ha sido de, desde que entramos a trabajar ahí, no? De esta última semana ha sido pasos. ¿Por qué es la conciencia del abogado que anda por ahí? O varias conciencias. No, esas cosas no existen de falta. ¿No tienes conciencia? No, exactamente. Por eso es más fácil que haya un fantasma. Es más factible. Pero es que, ¿sabes qué es? Este se carga de malas vibras. Sí, les tengo. Es que estamos al lado de la, estamos al lado de un río. Estamos al lado de Hacienda y al lado de la PGR. Oye, ¿qué dice el abogado este de la Simpson?